¿Qué tal? Amigos adictos al MMA, hoy venimos a hacer el análisis respectivo de la pelea entre Tyron Woodley y Jake Paul y es que muchos están diciendo o muchos se rumorea por las redes sociales lo que yo he visto en los comentarios es que muchos creen que Tyron Woodley ganó el combate yo aquí voy a hacer mi análisis y les voy a explicar por qué ganó Jake Paul voy a dar mi punto de vista y voy a dar mi opinión al respecto de la performance de cada uno porque la verdad es que no fue lo que esperaba para nada, para nada entonces vamos a hablar de este combate pero antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre nos ayuda muchísimo y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que vamos a subir aquí a este canal no siendo más que agregar vamos directamente con todo ese análisis bueno yendo directamente al grano ¿qué pasó en este cuadrilátero? simplemente Tyron Woodley se encontró con un Jake Paul que le peleó a la distancia eso fue muy inteligente claramente ¿por qué? porque Jake Paul sabía que Tyron Woodley tenía un poder de knockout que lo iba a afectar ojo hay una parte muy importante de esto mucha gente piensa que Jake Paul pierde este combate que los jueces le regalaron este combate porque simplemente pues se mantuvo a la distancia pero si ustedes ven el combate de nuevo, si ustedes cogen clips, si ustedes sacan vídeos se van a dar cuenta que Jake Paul conectaba casi que todo el tiempo y durante todos los rounds estuvo conectando cosa que Tyron Woodley lamentablemente no hizo bueno y primero que todo vamos a hablar directamente de la performance de Tyron Woodley que a mí me pareció desde mi punto de vista que fue desastrosa y me sorprendió mucho Tyron Woodley se para en una guardia de artes marciales mixtas eso ya está mal porque una guardia de artes marciales mixtas no te va a proteger de un puñetazo que te venga de boxeo porque pues no vas a estar parado de la forma correcta para mantenerte incluso los mismos comentaristas de ese evento decían este hombre se sigue parando así pues lo van a derribar muchísimo más fácil y eso pues obviamente no se puede juzgar tan a fondo porque pues Tyron Woodley yo creo que más de 15 años ha estado en esa guardia y le es muy difícil va a pelear y tal segundo, Tyron Woodley no avanzaba tanto pero buscaba mucho a Jake Paul lamentablemente lo lanzaba combinaciones me parece que Tyron Woodley es el caballero que lleva peleando más tiempo es el peleador de UFC y es el que tiene que demostrar y representar entre comillas al deporte de una buena manera y él no lanzó ni una sola combinación solamente lanzaba ese volado de derecha a ver si por ahí le entraba alguna vez y noqueaba a Jake Paul pero solamente lanzaba un golpe cada vez que atacaba y eso está muy mal porque siendo un peleador de artes marciales mixtas siendo un hombre que entrenó sparring de boxeo por muchísimos años con muchísima gente y sparring de artes marciales mixtas en general que no puedas lanzar tan siquiera una combinación primero te deja muy mal parado a ti y segundo deja muy mal parado al campamento que te ayudó a hacer lo que estás haciendo desde ahí ya empezamos mal Tyron Woodley aunque me pareció que por momentos estuvo mucho mejor que Jake Paul por ejemplo cuando Tyron Woodley conecta un golpe y prácticamente lo saca del cuadrilátero a Jake Paul ahí tuvo que haber seguido atacando pero, pero se quedó parado viéndolo a ver si se recuperaba a ver si el referee paraba el combate ahí eso no iba a pasar gente o sea literalmente Tyron Woodley tenía que irse encima tenía que tratar obviamente no se podía irle encima porque pues se iban a amarrar de nuevo iban a estar en el clinch y no iba a pasar absolutamente nada pero con mucha inteligencia tenía que seguir atacándolo porque ahí ya lo tenía listo para el knockout y no lo hizo segundo nunca se metió en un intercambio y ojo esto también es parte de Jake Paul nunca se metieron en un intercambio por ahí yo me acuerdo de un solo intercambio que vi que lanzaron dos veces los dos lanzaron dos ganchos y se salieron de nuevo siguieron caminando y ojo Jake Paul no lo meto aquí porque primero que todo estoy hablando de la performance de Tyron Woodley ya hablaremos de la performance de Jake Paul pero el que tenía que atacar en ese momento era Tyron Woodley ¿no? porque Jake Paul estaba tranquilo desde la distancia seguía golpeando con jabs al cuerpo de vez en cuando lanzaba una combinación que yo veía que conectaba entonces pues ahí él estaba sumando puntos para los jueces aparte estaba en una buena guardia aparte se le veía a veces que tenía buena técnica entonces todo esto ayudó a que los jueces le dieran el combate pero sobre todo miren hay una cosa muy importante cuando Tyron Woodley tenía contra las cuerdas a Jake Paul lanzaba un golpe y en lugar de salirse y seguir buscando la forma de seguirle conectando pues terminaban siempre en un clinch y esto aunque pareciera que fuera por Jake Paul no era por Jake Paul porque Tyron Woodley lanzaba con tanta fuerza que terminaba encima de Jake Paul y pues obviamente Jake Paul lo que hacía era agarrarlo en el clinch y los dos se quedaban ahí agarrados ojo esto pues digamos que demuestra lo novato que es Tyron Woodley en el boxeo esto demuestra lo que ya había dicho desde hace tiempo lo que había dicho en los videos anteriores que pues Tyron Woodley sinceramente fue escogido por Jake Paul porque se sabía que iba a dar una performance similar a esta ojo yo no me esperaba que llegaran hasta el final yo pensé que Jake Paul iba a noquear en algún punto a Tyron Woodley por lo menos un knockout técnico pero pasó esto y la verdad es que ahí si me decepcionó muchísimo Tyron Woodley ¿por qué? vuelvo a repetirlo Tyron Woodley aquí es el hombre que lleva más de 15 años practicando un deporte de artes marciales no es lo mismo está bien no es lo mismo artes marciales que el boxeo yo mismo lo he dicho pero se le dieron falencias que a un peleador que a alguien que lleva tanto tiempo dedicándose a eso no le pasaría parecía que el peleador fuera Jake Paul y él fuera el chico que empezó a hacer boxeo hace 5 años y ojo estamos hablando de que Tyron Woodley fue campeón de la UFC entonces tenía que dejar mucho mejor parado al deporte tenía que demostrar un poquito más de malicia un poquito más de técnica un poquito más de de Fire IQ digámoslo así de inteligencia pero al contrario se lo veía muy calmado con los brazos con una guardia ahí como de conejo avanzando poco a poco avanzó por todo el octágono hubo rounds que lanzó muy poco y eso obviamente no te lo van a contar en las tarjetas porque esto no es artes marciales mixtas que dominas el octágono y te van a dar puntos esto no es así aquí hay que conectar porque simplemente están las manos para conectar entonces ahí fue que falló Tyron Woodley Tyron Woodley sinceramente se le notó muchísimo que pues el boxeo no era su fuerte a pesar de que tiene knockouts y bueno yo lo dije en el video anterior en el video que dije las predicciones entre comillas yo lo dije y dije que sinceramente Tyron Woodley no noquea alguien desde hace mucho tiempo desde Robbie Lawler no noquea alguien Tyron Woodley y pues se le notó bastante que el boxeo lo tiene bastante oxidado y pues lamentablemente pasó lo que pasó y lo que vimos y lo que pues hizo Tyron Woodley Tyron Woodley solo tenía como plan conectar una mano que le diera la victoria pero lamentablemente esa mano nunca llegó y cuando casi llega se quedó parado mirando a Jake Paul entonces gente yo sé que muchos creerán que Tyron Woodley ganó este combate que le robaron la pelea que se la dieron a Jake Paul por ser el creador del evento por ser el niño rico por impulsarlo más y que pelee con más gente pero la realidad es que Tyron Woodley se quedó muy corto y me decepcionó muchísimo pero bueno hasta aquí yo dejo este video ustedes saben que siempre pueden dejar su opinión al respecto de este combate al respecto de lo que les pareció la performance de Tyron Woodley y la performance de Jake Paul lo pueden dejar ahí abajo en la caja de comentarios también no olviden dejar un buen like que siempre nos ayuda muchísimo y síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para que no te pierdas ninguna información acerca de este bello deporte no siendo más que agregar nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA mea mea